Acorde de G7 o acorde dominante de Do El acorde de G7 es muy fácil si uso la digitación Dedo 2, Dedo 3, Dedo 4 Porque consiste en sacar el dedo 4 y poner El dedo 1 en la primera cuerda, primer espacio Otra forma de verlo, que además lo pone en contexto Porque dijimos que el acorde de G7 es el dominante de Do Es pensarlo como un Do En el cual los dos dedos de las cuerdas más graves Suben una cuerda cada uno Y el dedo 1, que estaba en la segunda cuerda, baja un dedo Si vemos, es más o menos la misma estructura que un acorde de Do Entonces Dedo 2, Dedo 4 Dedo 3, Dedo 5 Y a la misma bola Dedo 4, Dedo 5 Y ya vemos el momento en la segunda cuerda Dedo 4, Dedo 4 Y ya y ya la vemos Bueno, aquí tenemos la última cuerda Bueno, aquí tenemos las caigas